La selección argentina de básquet se enfrenta a Uruguay en la Copa Hope Founds el sábado 17 de agosto a las 19 horas en el Estadio Obras Sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires. Adquirí tus entradas en el estadio o en tiquetec.com.ar. Visa, tarjeta exclusiva, 10% de descuento. Vamos a alentar el alma argentina. Una producción de Proenter.